No soy parte de la Viva, así que no llego a eliminatorias. Escocia me quitó el seguido ligar y quiso ir al Mundial. No, Klašević, estoy de malas. No logré un equipo, pero la Viva me invitó a llegar a pejar y gane. Pensé que habría muchos goles. Yo hice mi primer gol en el Mundial. Wow, este es el primer partido que no pierdo en Mundiales. Y piera preferido ganar tener mi primer triunfo. Tudé ganar a todos menos a ti. Estás tan sure. Wow, no gané ningún partido, pero tampoco los perdí, ya, ya. Me llegaré el pase con Ingrid. El debutante te dejó ver, ya, ya, ya. No fue el partido que hubiera querido. El debutante te dejó ver, ya, 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 ya. Solo tenía un rival en el gripo, no pide vencerlo. Mi colega ingles no me invitó, no pide clasificar. Sigo de malas de nievo, soy seguido de mi gripo de clasificación. Quede tercero en la clasificación. Nada de evolver al Mundial. Plasebí vengando a mi pana Escocia. Vialdo al Mundialiego de sesenta y cuatro años. Dos no iris en Grand Rival. ¿Por qué EMP? Eso te pasa por conviado, jajaja. Este triunfo me da la esperanza de clasificar. Mi último partido estará más complicado. Ajaja, ahora sí, el primero de grupo. Ciense diéramos a mí, pero no tuviste piedad de mí. No diré casi nada en este Mundial. Espero no esperar mi hijo de nido para volver Yo hay mis amigos, estamos peleados con la FIFA Por fin quien inventó el fútbol, jugara el mandal Hoy no es tu día, la victoria con dos goles es M.I.A. Ojalá no me vaya así de mal el siguiente partido Como estáis después de perder conmigo, estáis flipando verdad jajaja No es posible, perdi otra vez, why can't you end goal Solo tube UN triunfo EMMI debut Classifico sin problema, jugara mi segundo mandal No hubo modo de avatar el impate Se me complico todo, pesa me tamo chocol Genial, es triunfo, me vi muy bien No pude conseguir EMMI segundo triunfo, estuve de malas Classifico a la otra ronda por primera vez Jugaste bien pibe, pero yo jugué mejor Mi giro poco la felicidad, why estoy eliminado La tercera es la vencida, y su espera Estuvimos peleando la muy duro, pero empatamos Quiria ganar mis primeros puntos, pero solo gain uno No me gusta empatar, y menos si anotar gores Estuve de malas, sino no ti salvabas de la derrota Menos mal no perdí en el último partido Yo volvía empatar, es la tercera vez y en este mandal Mi chuego la classification con un partido de desempeit Debi echal más ganas para poder ganar Bueno, esta vez si logre ganarte Clasifica EMMI cuarto mandal Comencé ganando, no está nada mal Ahora debo ganar, si o, si mis otros partidos Vea, esta vez si fusen se lo ganar Boludo, no me diste chance de nada Menos mal no pudiste anotarme ni un gol Simple que yo no haya pedido mi serve el resultado Menos mal soy segundo de grupo Que mal duque, quid eliminado Tu te quedas aquí, yo voy por la copa Soy anfitrión, ganare esa copa quest low Q quest Se nota que de anfitrión das más lucha loco Acuí no puedo, pero acuí entra EMMI gente Mi serve el empate Metí UN par de goles, excellent Otra derrota, no puede ser Pensé que esta vez me iría mejor UN triunfo más, suerte para la siguiente copa de Jar Jar No puedo creer, con esto quedo fuera Esto y UN pasó más cerca de la copa Lo siento pero en EMMI mundial nadie me ganara Otra vez vos, no me la creo, me chorreaste el triunfo No puedo llegar a la final, pero estuve cerca Lo siento amigo pero este y es mi mundial Y yo ser campeón Conseguíse el campeón y en EMMI mundial Después que te regalarán buen gol Y no me dieron ganas de jugar Tampoco es que hayas ganado con un triunfo increíble Nos vemos de nuevo Y de nuevo te ganó Menos mal solo fue un gol Me diste el triunfo que necesitaba para clasificar a cuartos Ay yo no pude ganar ni buen partido en este mundial Classific de segundo No puedo con esto, cuido eliminado Esta vez ya nadie ha tragado buen gol jajaja No clasifico, mi tomare UN descanso UN mundial más sin clasifica Regreso al mundial luego de dos enos De nuevo perdí contigo, no puedo creerlo De nuevo perdí contigo, no puedo creerlo Mi amigo otra vez, ganar mi DAL pase a la otra ronda jajaja Me tocó perder, ahí está complizado clasificado UNB un tercer triunfo conseguido No me quiero ir señor estar Avanzamos con pantaje perfecto Va en canguenas de ganarte, pero no lo conseguí Reyes, necesitaba is triunfo Supongo que este será el último partido en mi mundial Otro en peit, esto no me serve No metí en IUN gol y en la segunda fase No metí en IUN gol y en la segunda fase Classifico, mi octavo mandaile Otro empate, pero está bien lograr este resultado contra ti No sé qué peso aquí Fui derrotado sin piedad Jajaja con esto, consólido en mi clasificación Que feo detalle el eliminarme cual Con vos nunca tendré piedad de ganarte No pute sir, adiós al mandal Classifico como miga segundo de mi grupo Al menos gain UN punto y en mi prima partido No te ibera de jalo tan presil Vaya partido, hubiera querido anotar a UN gol Otro en peit, pero está bien lograr este resultado contra ti Estuvo difícil mi último partido El triunfo que necesitarba para que udara de primero Vemos con todo por esa copa Cosi no buscadamos empatados, pero al final Logra anotar Ni modo, estaba para culkira Pero yo no tuve suerte Arruinaste mi sueno mundial ro Tan bien que iba Ha ha ha, no contabas con mi astucia No permitiré que el ego es de nuevo a una final Ha 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 No el mania La venganza nunca es buena Mata el alma Y la renvenina No es lo que quería Pero al menos soy tercero No pute sir, q aster es partido Lo haya pedido Al cabo q ni query a viajar a esta dos unidos Clasifica mi decimo mundial Comence con un muy bien partido Pero a costo de que yo pierda Mi fall aren't los cálculos Te crees muy fuerte Pero conmigo no pudiste No sea así parce Apia ese no sea malo Sufrí un poco pero boludo Al final te gané Solo es tu vista suerte Jugaré mi mundial once Q Paysa No pute manor el triunfo Tía Arruin el partido empatándote Dispius de mucho tiempo Volvai a ganar No jugué bien No jugué bien Por eso perdí No pute seguirá el triunfo Menos mal evite de todo moddo Que me metas algún gol Soy segundo por Kmeti menos goals Saizigo jugando ACI Ganaré a todos como a ti Que te vaya mal en tu siguiente partido Por ganarme Lo siento pero haré lo que sí Para legar a la final otra vez Bueno Puz Esto fue bueno mientras duro Otro nuevo intento Mi segunda derrota Ahora ya estoy eliminado ¿Qué haría ganar para ser el primero Dónde un grupo? Tía y cuideis con las ganas El empate mi favor Ese RMI Números vemos Octavos Lo siento pero ACA Solo paremos los fuetes Vaya sobrado Pero si me ganaste apenas Poco a poco me hacer Fumas de mi primera final Estuve muy de malas Y en los penales Jugare M.I. Mundial Trees Comence ganando Como me dejé Emperar Jajaja A mí este pronto Me serve Pense que Est partido Siria Mars Faisal Pero no pudiste anotar Ni uno Jajaja Puedo Emperar Dos veces Pero no tres O que se definía El pase Yo perdí Mi heist Del cupo Y en la última ronda Siempre y es Buen gusto ganarte a ti Lo sospech Destu en principio Jugare M.I. Mundial 14 Es muy raro Que yo pierda M.I. Prima partido Bambino Jugabas conmigo Que esperabas Ya 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 Esto es Sudamérica Es como si jugara De local Jajaja M.I. Segunda Derrota Esto se ve Apone Fio Casi puntaje Perfecto Pero al menos Me llevo un punto Al menos Con este Impate No será tan Bergenzoso Este Mundial Quid fura Pero fusing Kira Quiriendo Jugare M.I. Mundial Quince Un partido Y ya comencé Perdiendo Krio Q.Mijan No mi Pluto Me defendí Lo mejor Que pude Pero no sirvió De nada Q.Disgracia Yo cuiri Cuidam Con el primer Lugar del Grupo No fue Primero Pero estoy En Octavos Usted fue Más derraco En los penales Tocó perder Acu Y avanzo Yo I'm sorry For you Por fin Luego De Eino's Leggo De Nuevo A Semifinals Que dolor Siento Tras Que dar Eliminado Fase a mi Primera Final Estoy muy feliz Mi Elro Portí No esperaba Q.Mijan Mi Hubiera Dolado Mars Si esto Habría Sido Lafano Gueno Almenote Volviac Ganar Ime Que De Con El Terce Lugar Jugare Mi Mundial Dias Isis Jajaja Media De Sina Comenz Muy Bien Porque Me Toco Contigo Mi Primer Partido Via KSI Estuvimos Muy Perrejos Yo Hubiera Preferido Darte Una Golida Me Metiste Mi Fos Colas Te Pasas Te Agradezco Por Aseguiram El Primer Puesto Del Grupo Creo Q Sego Siendo Uno De Los Favoritos Wauwai Jugando Aci Wai Ami Vo En La Final Ten Piedad De Ni Anglatra No Me De Je Fura Nadia Nadi Impedira Que Vuelva Aganar La Copa I Men Otu Bueno Supongo Que Arquitermina M.I. Swana I Contodo Paragonar Unisegunda Copa Mundial M.I.